Ilustre Municipalidad de Quilpue informa. Con total éxito se desarrolló este fin de semana la Junta de Campeones II, Batalla Freestyle, evento impulsado por la Municipalidad de Quilpue a través de la Oficina de Protección de Derechos, OPD, que reunió a jóvenes en la Plaza Eugenio Rengifo, quienes desarrollaron atractivas presentaciones en torno al RAP. La competencia contó con un total de 16 participantes, pertenecientes a la Comuna de Quilpue y comunas vecinas y de la región metropolitana, quienes debieron sortear diversos duelos sobre el escenario, generando una entretenida jornada cultural para las personas que se encontraban en las cercanías de la Plaza Municipal. Es difícil ver muchas veces la juventud en la plaza y obviamente esta es una iniciativa muy muy buena. Yo la encuentro, invito a toda la gente a participar, la verdad que se ve entusiasmado, se ve compromiso y falta espacio de esto para la juventud para que puedan seguir avanzando. Finalmente el primer lugar del certamen se lo adjudicó el quilpueino Sebastián Lepe, quien también logró salir campeón en la primera versión de esta competencia. En tanto, el segundo lugar fue para Laureano Leal y el tercer puesto fue para Samuel Engel.